tras la última publicación de la cuenta oficial de los squid games en twitter irían al chat de tweets de auron prey y le preguntarían sobre la serie de los squid games 3 su respuesta ya la tenemos aquí así que vamos a estar viendo y luego sacaremos como que una conclusión de cuándo podría estrenarse los squid número 3 va así que comenzamos ya están confirmados los squid bueno a ver está está confirmado que habrá una tercera temporada pero claro no hay fechas no bueno nosotros sabemos cosas pero aún no es público está confirmado que habrá de hecho ya en la cuenta de los squid el otro día ya se puso alguna cosita pero si habrán squid craft games 3 pero cuando bueno lo veremos lo veremos aún queda mucho por eso calma ahora no ha puesto una cosita han puesto varias cosas ya han puesto varias cosas la cosa que yo soy un enfermo y estoy pendiente de todos los posts de twitter de eufonia a ver hay dudas y es si esta serie podría ser basada en la segunda temporada se me hace complicado que si la serie de los squid games 3 de minecraft va a ser este año se base en la segunda temporada de la serie de la serie original porque porque los juegos de para hacer un squid games de minecraft toman meses no es que por ejemplo la serie original se estrena en julio y ya tienen los juegos en agosto no entiendo que esto se toma incluso hasta seis meses por lo que los squid craft games 3 no estarían basados en la segunda temporada oye quién sabe quién sabe si hay una sorpresa y si termina siendo de ese modo pero tengo entendido que no según mi experiencia y el motivo por el cual los squid games 3 se está haciendo ya y no se esperan a la segunda temporada básicamente es por la presión de twitch twitch por lo visto le estuve insistiendo a comanche porque ya sabemos cómo es cómo es este mundillo y eso pasó de hecho con la serie de de ringcraft no que la serie estaba mal hecha pero twitch la quiso sacar a la fuerza porque estaban apurados tan desesperados lo mismo con los squid lo único que quieren ellos es que se haga el evento ya porque saben que le va a venir muy bien o sea creo que no hace falta decir de los viewers que tuvieron chocas o shadow de cuando llegaron a la final no o sea chocas un millón dos mil y cada uno es tres dos mil claro que les conviene a twitch hacer el evento ya y que sea anual que por mí eso no está bien pero para ellos se vende muy bien entonces el 14 de febrero ayer ya pues casi por la noche nos comparten este post y ya muchos streamers han estado reaccionando a él la pregunta es cuando será la temporada a ver yo tengo mis alternativas y es que voy a ponerme a comparar el año pasado con este año vamos a ver un poco no para esto vamos a estamos en la cuenta oficial oficial de los de squid y vamos a estar bajando para recordar cuando fue el primer post que se subió de los squid games a ver los de quick games 2 ahora empezamos en 22 ok o sea es quick games 2 ya se había hecho público de hace meses o sea la serie fue en febrero y la hicieron pública en diciembre ojo en diciembre le hicieron pública no el primer post relacionado a unos squid fue en diciembre la serie se estrenó en marzo entonces calculó que de aquí a dos meses tal vez y aquí a abril podría ser unos squid 3 de aquí a abril me pinta que si de aquí a abril porque fíjate que iban sacando como que pistas no iban sacando como que una otra pista o la que te decían votarme por los es la estoy otro y el 4 de enero primer post que daba indicio de esto yo calculo que de aquí a dos meses se tenga la serie de acá dos meses no de aquí a dos meses creo que es muy pronto es muy pronto de hecho porque esta es la primera publicación pero por si no lo sabían también eufonia le ha dado pistas ha dado pistas porque saben que es un proyecto más popular era evidente que iban a dar una otra pista vamos a bajar mucho porque esto fue antes de jana rán fíjate y este es una de las publicaciones no 14 de diciembre de 2023 encendió las alarmas de la gente no este post de eufonia eufonia club con el número 3 y toda la gente pues llegó a la conclusión que evidentemente eran los squid y ahora tenemos otra publicación en la cuenta de eufonia club que es este de aquí que es un 3 esta fue publicada el 10 de febrero de este mismo año evidentemente así que esto fue hace cinco días te dan como que pistas pistas y esta por fin es la primera foto oficial en la cuenta oficial no está tipo pues ahí está entonces yo calculo que podría ser de acá dos meses pero le digo desde ya no creo que a mí me da pena esto pero no creo que sea que se esté está basada en la serie original porque a ver es que no creo que es la base en la serie original teniendo en cuenta que la serie mira lo que todo ni siquiera sabemos cuándo se va a estrenar la serie ni siquiera sabemos eso ni siquiera sabemos cuándo se va a estrenar y es un detalle que yo creo que es muy importante a fíjate que por aquí me había encontrado otro post que ya ya me olvidé de leerlo creo que era estaba por aquí abajo de eufonia en el que confirmaban que iba a ser el último squid pero ya no sé dónde lo puso no sé dónde lo puso a ver vamos a ver eufonia porque yo me acuerdo que hubo un post en el que eufonia decía estos van a ser los últimos squid creo que no lo voy a encontrar creo que no voy a encontrar de post pero si hay un post de eufonia en el que confirman si no voy a hacer un pequeño corte y volvemos brevemente listo y me costó encontrarlo aunque estaba simplemente cerquita del post y aquí estaba lo que nos importaba ahora sólo toca esperar para la tercera y la última edición nos vemos en algún momento de este año jugadores en algún momento de este año mmm es que mira fíjate que si los es que no sé cuándo va a salir la serie de Netflix ojalá es que no han dicho nada de que de que nada que van a estar basados en lo de no 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 si Comanche ha dicho que ya estaba preparando el circuit yo entiendo que ya ellos han inventado sus propios juegos no sé bueno ya tocará ver pero eso es lo que yo creo de que los juegos no están basados no van a estar basados en la serie y bueno eso ya está eso es lo que sabemos hasta el momento amigos qué opinan al respecto nos despedimos y cualquier duda pues oye espero que ya haya quedado mucho más que claro lo que hay por ahora en todos la primera una y que